Si yo soy una señora y chichona hermosa marido, no lo ve. Estoy en ella, no puedo compararse conmigo. Si yo soy una dama y ella es un rasgo perdido, no lo ve. Si yo soy una cualquiera, pues nada le cuesta, cuatro cervezas con cualquiera se apuesta. No puede compararse en un lugar a una señora de respeto como yo. Si yo soy una pura, pues todo lo encuentra. No puede compararse en un lugar a una señora de respeto como yo. Si yo soy una pura, pues todo lo encuentra en un lugar a una señora de respeto como yo. Música Música Música